Música La prevención importantísima y hay educación, la sanidad, la administración, hay que prevenir esta enfermedad y se puede prevenir. Y lo segundo, que cuando ya se tiene, el mensaje positivo es que ahora mismo, siendo diabético y obeso, la buena noticia, como dicen los americanos, es que tenemos herramientas farmacológicas y quirúrgicas muy efectivas para, si no revertir la enfermedad, atenuarla de manera que mejore profundísimamente su calidad de vida. Música A mí me gustaría convencer a la gente de una cosa, en primer lugar, ya es una cirugía eficaz y es segura, es rápida, creo que poquito a poco ya hemos aprendido a hacerla, no le tenemos miedo. Pero también me gustaría mandar un mensaje a muchos médicos que desconocen que existe esta cirugía. Realmente tenemos los dos polos y lo cierto es que muchas veces el paciente viene más a nosotros incluso en contra de la opinión de su médico porque la desconoce. Yo creo que es una cirugía que nuestra labor es hacerla mejor cada día pero también darla a conocer y eso se hace con resultados. Pero no de la misma manera. Para mí la importancia de esta operación ha sido la calidad de vida que desde el día que me operé he llegado a ella. Para mí tengo un año más que cuando me operé, ¿verdad? Pero tengo 20 años menos en calidad de vida sin la más mínima. Música Hasta ahora se consideraba que la diabetes se trataba. Ahora yo puedo darle un mensaje esperanzador. La diabetes se cura y eso siempre que el paciente esté bien seleccionado y con una preparación adecuada. Pero tenemos un arma muy importante que es que la cirugía vence la insulina. Es muy importante ese mensaje. Música Que es una enfermedad muy seria, ¿no? Es un poco de azúcar. Es una enfermedad que puede tener un impacto enorme tanto en la persona que la sufre por sus complicaciones y por las complicaciones de los tratamientos como incluso a nivel global por los costes, que significa que está enormemente ligada con la obesidad y por eso es clave que nos dediquemos básicamente a prevenirla y a prevenirla sobre todo en personas más jóvenes en las que seguro que será más rentable esa intervención. Música Que, bueno, aquellos pacientes que ya padezcan de su diabetes tengan la esperanza y la ilusión de que, bueno, a día de hoy, si están motivados y nos ayudan, tenemos herramientas suficientes como para afrontarla y controlarla. Desde tratamientos farmacológicos hasta incluso la cirugía con muy buenos resultados. Y eso tiene que ayudarnos a afrontarla y no estar pasivos ante ella. Música